En mi barra hay una china camarada En mi barra hay una china camarada Que tiene llente de oro, que tiene llente de oro Tu vena, esa china es sobre el vía Esa china es sobre el vía Tu vena, que come candela, pero que come candela La mía, la mía, la mía, y ella no me vio La mía, la mía, la mía, y ella no me vio Con sus amigos, besando a papá y a dos Esa china lo va a dar La mía es sobre el vía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!